Salgo de cicala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto y yo está, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me roba, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde me paré de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta, la tengo polestia con to' mi shari Dejamo' el miedo en la gaveta, cuida' con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to' la baby Quieren un party, un comentari', fuera de lugar y te vamos a romper Salgo de cicala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me fue chota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Pereando, duro, le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé no pa' lo que te roncando Tú pa' dame la de que en el liste eres veloz Pero se rumora por el que eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo de cicala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me fue chota, sin salir del bloque Tú me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa, porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom romper Roca